¿Qué es la moda de la sostenibilidad? ¿Qué es la moda de la sostenibilidad? Es muy contaminante, según cómo lo midas en términos de agua o de emisiones o generación de residuos, siempre somos podium por mal, segundos o terceros que más contaminamos. Y eso es porque está basado, entre otras cosas, en un modelo económico que no funciona. Es el modelo del compro-tiro, compro-tiro, una moda nueva cada jueves, descuento, promoción, Black Friday. Esto está haciendo que billones de prendas vayan a vertedero y está creando muchísimo destrozo a nivel de recursos naturales. Bueno, eso no va a funcionar en el futuro porque vamos a ser dos billones de habitantes más en el 2050, no va a haber suficiente agua, cada camiseta se lleva 2.500 litros de agua, no va a haber suficientes vertederos y no va a haber suficientes bosques. Con lo cual tenemos que hacer un cambio profundo en el mundo de la moda. Bueno, Upcycling the Oceans es un proyecto, personalmente es un proyecto que más cariño tengo, que nace en el final del 2014. Nosotros llevamos mucho tiempo reciclando redes de pesca y un día hablando con un pescador, pues me dijo, Javier, tendrías salir a pescar conmigo y darte cuenta de la cantidad de basura que se nos queda atrapada en las redes cada vez que salimos a pescar. Cada vez que levantamos las redes, desgraciadamente mezclado con el pescado hay mucha basura. Y así nace Upcycling the Oceans, convencimos a tres pescadores del puerto Villa Joyosa de Alicante que nos dejaran poner un pequeño contenedor en su barco y esa basura que se les quedaba atrapada en las redes se me volvieron a tirar al mar, que la producción de contenedor la bajaron a tierra. Afortunadamente lo que empezó con tres pescadores, pues hoy en día creo que son casi 4.500 pescadores, más de 1.000 toneladas sacadas del fondo del mar este año. Bueno, soy muy maniático del orden, me cuesta mucho trabajar si no veo orden a mi lado, no solo en mi despacho sino en la oficina en general. Y la industria de la moda es muy complicada porque hay mucha muestra que viene, mucha caja, mucho sample y todo eso pues soy muy obseso de que esté todo muy ordenado.